H.I.L. Checo, H.I.L. Checo Dejo su hijo y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí De mí, de mí, de mí, y yo de ti No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí A veces te extraño, man, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina Tú me llamas cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañas los carros Ser el amor cuando estábamos carros, yeah Todas las mentiras cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, te olvido tu engaño Ojalá que te acabes de temer por fin yo me olvide de ti De un suelo sé dónde estás Pero buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe que el día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí